hola bienvenido a este nuevo vídeo hoy te quiero presentar la nueva ng hs quédate conmigo para conocerla mg de méxico comercializa este modelo en dos versiones el que te vamos a mostrar en este vídeo es el trophy pack y y y Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! Nos vemos en el próximo video.